Harriet se pasaba el día sola con Ben. Procuraba estar con él como lo había hecho con los otros. Se sentaba en el suelo con juegos y cubos para hacer construcciones. Le enseñaba dibujos de colores, le cantaba canciones infantiles. Pero Ben al parecer no establecía relación con los juguetes ni con los cubos. Se sentaba entre aquel revoltillo de objetos brillantes y podía colocar un cubo sobre otro mirando a Harriet para ver si era aquello lo que tenía que hacer. Miraba fijamente los dibujos que le enseñaba tratando de descifrar su lenguaje. No se sentaba nunca en las rodillas de Harriet. Se acurrucaba a su lado y cuando le decía, esto es un pájaro Ben, mira, como el pájaro de aquel árbol y esto es una flor. Él miraba y luego apartaba la vista. Al parecer no era que no comprendiera cómo encajaba un cubo en otro o cómo se hacía una figura con ellos, sino más bien que no podía entender qué sentido tenía todo ello, ni el sentido de la flor ni el del pájaro. ¿No sería demasiado precoz para aquel tipo de juegos? Harriet pensaba a veces que sí. Su reacción ante los dibujos infantiles que le enseñó fue salir al jardín y acechar a un tordo por el prado, agachado, avanzando con rapidez. Estuvo a punto de atraparlo. Y entonces arrancó unas prímulas y se quedó con ellas en la mano, mirándolas con interés. Luego las estrujó entre sus fuertes puñitos y las tiró. Se volvió y vio a Harriet mirándole. Parecía pensar que ella quería que hiciera algo, pero ¿qué? Contempló las flores primaverales. Alzó la vista hacia un mirlo que había en una rama y volvió despacio a la casa. Un diablo, de repente. No dijo mamá, ni papá, ni su propio nombre. Dijo, quiero pastel. Harriet al principio casi no se fijó en qué estaba hablando. Luego sí. Y se lo dijo a todos. Ben habla. Dice frases. Como era propio de ellos, los otros niños le animaron. Está muy bien, Ben. Chico listo, Ben. Pero él les ignoraba. A partir de entonces proclamaba sus necesidades. Quiero eso, dame aquello. Ahora vamos a pasear. Tenía una voz ronca y vacilante. Separaba mucho las palabras, como si su mente fuera un almacén de ideas objeto y tuviera que irlos identificando de uno en uno. Los niños estaban contentos de que hablara de un modo normal. Hola, Ben, le decía uno. Hola, contestaba Ben, repitiendo cautelosamente lo que le habían dicho. ¿Cómo estás, Ben? Le preguntó Helen. ¿Cómo estás? Contestó él. No, le dijo Helen. Ahora tú tienes que decir muy bien gracias o bien. Ben la miró desorbitando los ojos mientras rumiaba lo que le había dicho. Luego dijo con torpeza, muy bien. Observaba continuamente a sus hermanos, sobre todo a Luke y a Helen. Estudiaba su forma de moverse, su forma de sentarse, su forma de ponerse de pie. Imitaba su forma de comer. Había comprendido que aquellos dos, los dos mayores, eran más desenvueltos y hábiles que Jane. Ignoraba totalmente a Paul. Cuando los niños veían la televisión, se acurrucaba junto a ellos y miraba primero la pantalla y luego a sus hermanos, a la cara, porque necesitaba saber cuáles eran las reacciones apropiadas. Si se reían, entonces, un momento después, él soltaba una risotada extrañamente sonora. Parecía que lo propio de él para indicar que le divertía algo era aquella mueca agresiva en que enseñaba los dientes, como con hostilidad. Cuando había un momento emocionante y se quedaban todos callados, inmóviles y atentos, él tensaba los músculos, como ellos, y parecía absorto en la pantalla. Pero en realidad estaba mirándoles. En conjunto era más dócil. Harriet pensaba, bueno, todos los niños suelen portarse mal durante un año o así después de empezar a caminar. No tienen instinto de conservación ni sensación de peligro. Se tiran de la cama y de las sillas, se lanzan al vacío y rompen en la calle. Hay que vigilarles siempre. Y también son, añadió, absolutamente encantadores y deliciosos y tiernos y graciosos. Y luego, poco a poco, se vuelven sensatos y la vida es más agradable. La vida resultaba más fácil, pero era sólo una impresión suya, como le hizo notar Dorothy. Dorothy volvió después de lo que ella llamaba un descanso de unas semanas y Harriet se dio cuenta de que su madre se disponía a tener una charla seria con ella. Vamos a ver, hija, ¿tú dirías que soy una entrometida? ¿Que no hago más que dar consejos que nadie me ha pedido? Estaban sentadas a la mesa grande a media mañana tomando café. Ben estaba donde podían verle, como siempre. Dorothy intentaba dar un tono irónico a sus palabras, pero Harriet se sentía amenazada. La turbación encendía aún más las francas mejillas sonrosadas de su madre y sus ojos azules parecían inquietos. No, dijo Harriet, no lo eres, tú no. Bien, pues ahora voy a decirte algunas cosas. Pero se había interrumpido. Ben empezó a aporrear una bandeja metálica con una piedra. Lo hacía con todas sus fuerzas. El ruido era espantoso, pero ambas mujeres esperaron que parara. Si le interrumpían, se pondría a farfullar y a escupir furioso. Tenéis cinco hijos, dijo Dorothy, no uno. ¿Te das cuenta de que es como si yo fuese la madre de los otros cuando estoy aquí? No, creo que no te das cuenta. Has estado tan absorbida por... Ben empezó a aporrear de nuevo la bandeja con la piedra en un frenesí de triunfo jubiloso. Parecía creer que estaba martillando metal, forjando algo. Era fácil imaginarle en las minas de las profundidades de la tierra, con los suyos. Volvieron a esperar que cesara el ruido. No está bien, dijo Dorothy. Y Harriet recordó a aquellos no está bien maternos que habían regido su infancia. Tengo que decirlo, dijo Dorothy. No puedo seguir así o caeré enferma. Sí, Dorothy estaba muy delgada, demacrada incluso. Sí, pensaba Harriet, sintiéndose muy culpable como siempre. Tendría que haberse dado cuenta. Y tienes también un marido, dijo Dorothy, sin saber al parecer cuánto hundía el cuchillo en el corazón de su hija. Es muy bueno, ya lo sabes, Harriet. No sé cómo lo aguanta. Las navidades siguientes a que Ben cumpliera tres años, la casa solo se llenó en parte. Un primo de David dijo, me has inspirado, Harriet. Al fin y al cabo, yo también tengo un hogar. No es tan grande como el vuestro, pero es una hermosa casita. Algunos familiares fueron a pasar allí las vacaciones, pero otros dijeron que vendrían. Harriet comprendió que creían que debían hacerlo. Se trataba de los más próximos. Trajeron de nuevo un animalito. Esta vez un perro grande, alegre y bullicioso, un cruce de razas, amigo de los hijos de Sara y en especial de Amy. Todos los niños le querían, por supuesto, pero Paul más que ninguno. Y esto volvió a doler profundamente a Harriet, pues ellos no podían tener ni un perro ni un gato en casa. Llegó a pensar incluso, bueno, ahora Ben es más sensato, quizá. Pero sabía que era imposible. Observaba al gran perro que parecía saber que Amy, la criatura cariñosa de cuerpo grande y feo, necesitaba ternura. Con ella moderaba su exuberancia. Amy se sentaba junto al perro rodeándole el cuello con un brazo y si se ponía pesada y le molestaba, el animal alzaba el hocico y la apartaba suavemente un poco o emitía una breve advertencia que indicaba, ten cuidado. Sara decía que aquel perro era como una niñera para Amy. Igual que Nana en Peter Pan, dijeron los niños. Pero cuando Ben estaba en la misma habitación, el perro le miraba atentamente y se iba a currucar en un rincón, con la cabeza sobre las patas, tenso y alerta. Una mañana, cuando todos estaban sentados a la mesa del desayuno, por alguna razón, Harriet volvió la cabeza y vio a Ben acercándose sigilosamente con las manos extendidas hacia el perro dormido. ¡Ven! Le gritó severa y vio aquellos ojos fríos volverse hacia ella. Captó un destello de pura maldad. Alertado, el perro dio un brinco y se le erizaron los pelos. Jimoteó nervioso y fue a donde estaban todos y se echó debajo de la mesa. Todos lo habían visto y todos guardaron silencio mientras Ben se acercó a Dorothy y dijo «Quiero leche». Le sirvió un poco. Se la bebió de un trago. Luego les miró. Todos le miraban. Parecía de nuevo intentar comprenderles. Se fue al jardín. Le vieron golpear la tierra con un palo. Parecía un duendecillo chaparrado. Los otros niños estaban arriba en algún sitio. En torno a la mesa se sentaban Dorothy, con Amy en el regazo, Sarah, Molly, Frederick, James y David. Y también Angela, la hermana afortunada, la que se las arreglaba sola, que tenía todos los hijos normales. La atmósfera que se respiraba obligó a Harriet a decir en tono desafiante «Muy bien, vamos, decidlo ya». Pensó que era significativo, como dicen, que fuera Frederick quien dijera «Vamos, Harriet, has de afrontarlo. Tiene que ingresar en una institución». «Entonces tendremos que encontrar un médico que diga que es anormal», dijo Harriet, «y desde luego el doctor Brett no lo hará». «Pues buscate otro médico», dijo Molly. «Estas cosas se arreglan». Aquellas dos personas grandes como Almiares, con sus caras rojas y bien alimentadas, coincidían en la decisión. Nada era vago en ellos ahora que habían decidido que existía una crisis. Una crisis que les amenazaba, aunque fuera indirectamente. «Parecían un par de jueces después de un buen almuerzo», pensó Harriet, y miró a David para ver si podía compartir con él esta opinión crítica. Pero David tenía la vista baja, los labios apretados. Estaba de acuerdo con ellos. «Típica crueldad de clase alta», dijo Ángela riéndose. Nadie recordaba que se hubiera rozado antes aquel tema en aquella mesa, al menos nunca tan frontal e incisivamente. Silencio. Luego Ángela añadió para suavizar su comentario. «No quiero decir que no esté de acuerdo». «Claro que lo estás», dijo Molly. «Cualquier persona sensata pensaría lo mismo». «Fue la forma de decirlo», dijo Ángela. «¿Qué importa cómo se diga?», preguntó Frederick. «¿Y quién va a pagarlo?», preguntó David. «Yo no puedo. Llego justo a cubrir gastos y eso con la ayuda de James». «Bueno, pues James tendrá que cargar con esto», dijo Frederick. «Pero nosotros contribuiremos». Era la primera vez que aquella pareja ofrecía ayuda económica. Tacaños, como todos los de su clase, había convenido al resto de la familia. Y ahora lo recordaron, recordaron aquel juicio. Podían ir a pasar diez días y aportar un par de faizanes y un par de botellas de excelente vino. Todos sabían que sus contribuciones no serían demasiado elevadas». Totalmente desunida, la familia guardaba silencio. «Haré lo que pueda», dijo James luego. «Pero las cosas no van tan bien como antes. Los barcos no son esenciales para nadie en tiempos difíciles». De nuevo silencio. Todos miraban a Harriet. «Sois curiosos», dijo situándose aparte. «Habéis estado aquí mucho y sabéis. Quiero decir que vosotros sabéis realmente cuál es el problema. ¿Qué les diremos a los encargados de la institución?». «Depende de la institución», dijo Molly. Y parecía, con su alta estatura, llena de energía, de convicción, como si hubiera engullido a Ben completamente y lo estuviera digiriendo, pensó Harriet. Dijo bastante suavemente, aunque temblaba. «¿Quieres decir que tendremos que buscar uno de esos sitios que hay para los niños cuyas familias sencillamente quieren deshacerse de ellos?». «Las familias ricas», dijo Ángela, con desafiante tono despectivo. Afrontando la impertinencia, Molly dijo con firmeza. «Sí, si no hay otro sitio. Pero desde luego lo que es indudable es que si no se hace algo será catastrófico». «Es catastrófico», dijo Dorothy, adoptando una postura resuelta. «Los otros niños están sufriendo. Tú estás tan ocupada con él, hija, que no lo ves». «Mirad», dijo David, impaciente e irritado, porque no podía soportarlo, las fibras que le unían con Harriet, con sus padres, tensándose y rompiéndose. «Mirad, yo estoy de acuerdo. Y llegará un momento en que Harriet tendrá que aceptarlo. Por lo que a mí respecta, ahora es el momento. Creo que no puedo soportarlo más». Y miró a su mujer, una mirada dolorida, suplicante. «Por favor», le decía a Harriet, «por favor». «Muy bien», dijo Harriet, «si puede encontrarse algún sitio que…». Y se echó a llorar. Ben entró del jardín y se quedó mirándoles, en su posición habitual, apartado de todos. Llevaba un mono y una camisa de color marrón, ambas de un tejido resistente. Toda su ropa tenía que ser fuerte porque la rompía enseguida, la destrozaba. Con el pelo corto amarillento, aquellos ojos pétreos de mirada fija, encorvado, los pies separados y las rodillas torcidas, los puños apretados hacia adelante, parecía más que nunca un ñomo. «Estás llorando», comentó, refiriéndose a su madre. «Cogió un trozo de pan de la mesa y se fue». «Muy bien», dijo Harriet, «¿qué vais a decirles?». «Déjalo de nuestra cuenta», respondió Frederick. «Sí», dijo Molly. «Dios mío», dijo Ángela en una especie de amargo juicio sobre ellos. «Estando con vosotros, a veces entiendo todo lo que pasa en este país». «Gracias», dijo Molly. «Gracias», dijo Frederick. «No eres justa, hija», dijo Dorothy. «Justa», dijo Ángela, y Harriet y Sarah, sus hijas, casi al unísono. Y todos menos Harriet se echaron a reír, y así quedó decidido el destino de Ben. Unos días después, Frederick telefonó para decir que habían encontrado un sitio y que iría un coche a recoger a Ben. «Enseguida, mañana». Harriet estaba frenética. La precipitación, la… ¡Sí, la crueldad! ¿Y el médico que lo había autorizado? ¿O que lo autorizaría? ¿Un médico que ni siquiera había visto a Ben? Se lo dijo así a David y se dio cuenta por su actitud de que en gran parte lo habían hecho todo a sus espaldas. Sus padres habían hablado con él en su despacho. Cuando Molly, a quien Harriet le había cogido un odio súbito, había dicho «Tendrás que ser firme con Harriet», David había contestado algo como «Sí, lo haré». «¿Se trata de él o nosotros?», le dijo David, y añadió con un tono que indicaba un frío desprecio hacia Ben. «Debe de haber caído de Marte. Volverá a informar de lo que ha descubierto aquí abajo». Se echó a reír. Con crueldad, pensó Harriet, que empezaba a hacerse en silencio a la idea, algo que ya casi sabía, de que no se esperaba que Ben viviera mucho en la institución, fuera cual fuese. «Es un niño pequeño», dijo. «Es nuestro hijo». «No, no lo es», dijo David por último. «Bueno, desde luego mío no». Estaban en el salón. Las voces de los niños les llegaban agudas y remotas del jardín invernal a oscuras. Arrastrados por el mismo impulso, David y Harriet se acercaron a la ventana y corrieron los cortinones. Se veían en el jardín las formas oscuras de los arbustos y los árboles, pero la luz de la cálida estancia iluminó el prado hasta un arbusto rigurosamente negro de invierno, iluminó brotes de ramitas que mostraban un destello de agua e iluminó el tronco blanco de una bedul. Dos figuras pequeñas de sexo indiferenciable con chaquetas guateadas de colores, pantalones, gorros de lana, surgieron de la sombra de un material de acebo y avanzaron. Eran Helen y Luke, en alguna aventura. Los dos llevaban palos que iban clavando aquí y allá en las hojas del año pasado. «¡Aquí está!» La voz de Helen se elevó triunfal y sus padres vieron aparecer al extremo del palo la pelota de plástico roja y amarilla que habían perdido en el verano. Estaba sucia y aplastada, pero entera. Los dos niños iniciaron una danza rápida golpeando el suelo con los pies, dando vueltas y vueltas, alzando triunfalmente la pelota rescatada. Luego, sin motivo aparente, echaron a correr hasta las puertaventanas. Los padres se sentaron en un sofá de cara a las puertas que se abrieron de golpe y aparecieron ellos, dos criaturitas elegantes, flacas, con las mejillas quemadas por el frío, color rojo encendido, los ojos anegados por las emociones del bosque oscuro del que habían formado parte. Se quedaron allí de pie y respirando pesadamente, mientras adaptaban lentamente la vista a la realidad. El salón cálido e iluminado y sus padres allí sentados mirándoles. Por un momento fue aquel el encuentro de dos formas de vida extrañas. Los niños habían formado parte de algún antiguo salvajismo y su sangre aún latía ferozmente con él, pero ahora debían abandonar sus yoes salvajes para estar con su familia. Harriet y David compartían esto con ellos, estaban con ellos en la imaginación y el recuerdo desde sus propias infancias. Podían verse a sí mismos, dos adultos, allí sentados, mansos, dóciles, lastimosos incluso en su distanciamiento del frenesí y la libertad. Al ver a sus padres allí solos, sin otros niños cerca y sobre todo sin Ben, Helen se acercó a su padre, Luke a su madre y Harriet y David abrazaron a sus dos pequeños aventureros, sus hijos, estrechándole fuerte. A la mañana siguiente vino a buscar a Ben el coche, una pequeña furgoneta negra. Harriet sabía que llegaría porque David no había ido a trabajar. Se había quedado para manejarla. David subió y bajó maletas y maletines que había preparado rápidamente mientras ella daba el desayuno a los niños. Los metió en la furgoneta. Luego puso una expresión dura, tanto que Harriet apenas la reconocía. Sacó a Ben de donde estaba sentado en el salón, le llevó a la furgoneta y le metió dentro. Y volvió enseguida con Harriet con la misma expresión dura y la rodeó con un brazo, haciéndola volverse para que no pudiera ver la furgoneta, que ya se alejaba. Ella oía los gritos y alaridos procedentes de su interior y la llevó al sofá, donde sin soltarla aún, le dijo y le repitió una y otra vez. Tenemos que hacerlo, Harriet. Tenemos que hacerlo. Ella lloraba, conmocionada por todo ello y aliviada y agradecida a David que asumía toda la responsabilidad. Cuando los niños volvieron a casa, les dijeron que Ben se había ido para quedarse con alguien. ¿Con la abuelita? preguntó Helen anhelante. No. Cuatro pares de ojos suspicaces, recelosos, se relajaron aliviados repentinamente. Alivio histérico. Sin poder contenerse, los niños se pusieron a bailar y luego simularon que era un juego que se habían inventado en el momento. En la cena estuvieron exageradamente animados, soltando risillas, histéricos. Pero en un momento de silencio, Jane preguntó con voz chillona. ¿Váis a echarnos de casa nosotros también? Era una niñita tranquila, imperturbable, una Dorothy en miniatura que nunca decía nada innecesario. Pero ahora tenía los grandes ojos azules clavados, petrificados en el rostro de su madre. No, por supuesto que no, dijo David en un tono lacónico. A Ben le han echado porque en realidad no es de los nuestros, explicó Luke. En los días que siguieron, la familia se esponjó como las flores de papel en el agua. Harriet comprendía la carga que había sido Ben, hasta qué punto les había oprimido a todos, cuánto habían sufrido los niños. Supo que habían hablado de ello mucho más de lo que sus padres habían querido saber, que habían intentado aceptar a Ben. Pero ahora que Ben se había ido, les brillaban los ojos. Estaban animadísimos y se acercaban a Harriet con pequeños obsequios, un caramelo, un juguete. Esto es para ti, mami. O corrían a besarla, o le hacían una caricia en la cara, o le frotaban la nariz como ternerillos o potrillos dichosos. Y David se tomó unos días de vacaciones en el trabajo para estar con ellos, para estar con ella. Era delicado con ella, tierno, como si estuviera enferma, se dijo Harriet con rebeldía. Naturalmente ella no dejaba de pensar en Ben, que estaba encarcelado en algún sitio. ¿En cuál? Recordaba la furgoneta negra, recordaba sus gritos de furia cuando se lo llevaban. Pasaron los días y pronto la normalidad llenó la casa. Harriet oyó a los niños hablar de las vacaciones de Semana Santa. Será perfecto ahora que Ben no está, dijo Helen. Siempre habían entendido mucho más de lo que Harriet había querido reconocer. Aunque ella participaba del alivio general y casi no podía creer que hubiera llegado a soportar tanta tensión y durante tanto tiempo le era imposible borrar a Ben de su mente. No pensaba en él con amor, ni siquiera con afecto. Se odiaba por no ser capaz de encontrar una pequeña chispa de sentimiento normal. La culpabilidad y el terror la mantenían de noche en vela. Aunque ella procuraba ocultarlo, David se daba cuenta de que estaba despierta. Y una mañana despertó de una pesadilla. No sabía cuál y dijo, voy a ver qué le están haciendo a Ben. David, que estaba dormitando, no dormido, abrió los ojos y se quedó callado, mirando por encima del brazo la ventana. Sabía que él temía aquello y algo en su actitud le decía, bueno, ya está bien, ya basta. David, tengo que ir. No, dijo él. No tengo más remedio que hacerlo. Supo de nuevo por la forma en que él se quedaba echado, sin mirarla, sin decir más que aquella única sílaba, que aquello la perjudicaría, que su marido estaba tomando decisiones allí echado. Siguió unos minutos donde estaba y luego se levantó y salió de la habitación y bajó. En cuanto se vistió, Harry telefonó a Molly, que se puso furiosísima nada más oírla. No, no te lo diré. Ahora que lo habéis hecho, hecho está. Pero acabó dándole la dirección. Harry se preguntó de nuevo por qué la trataban siempre como a una delincuente. Desde que había nacido Ben siempre había sido así, pensó. Ahora le parecía que esa era la verdad, que todos la habían condenado en silencio. He sufrido una desgracia, se dijo. No he cometido un delito. Habían llevado a Ben a un lugar del norte de Inglaterra. Sería un viaje de cuatro o cinco horas en coche, quizá más si el tráfico estaba mal. Lo estaba y Harriet condujo a través de una lluvia invernal gris. A primera hora de la tarde llegó a un edificio grande y sólido de piedra oscura en un alto valle entre páramos que apenas podía ver por la lluvia. El edificio se alzaba cuadrado entre lúgubres árboles goteantes. Había rejas en las ventanas uniformes. Tres hileras. Entró en un pequeño vestíbulo en cuya puerta interior había clavado una tarjeta escrita a mano. Llamen al timbre. Llamó y esperó. Y no pasó nada. El corazón le latía con fuerza. Aún estaba agitada por la adrenalina que le había dado la fuerza suficiente para ir, aunque el largo viaje le había apaciguado algo, y aquel edificio deprimente indicaba a sus nervios, sino a su inteligencia, pues en realidad no tenía datos en qué basarse, que sus temores eran ciertos. Aunque no sabía exactamente cuáles eran, volvió a llamar. El edificio estaba en silencio. Oyó un timbre muy lejos en el interior. Ninguna respuesta. Y estaba a punto de rodear la parte de atrás cuando la puerta se abrió bruscamente y vio ante sí a una chica desalineada que vestía jersey, chaqueta y una gruesa bufanda. Tenía la cara pequeña y pálida bajo una mata de cabello amarillo rizado recogido con una cinta azul en una cola como un rabo de oveja. Parecía cansada. ¿Sí? Preguntó. Harriet se dio cuenta, comprendiendo lo que significaba, que allí sencillamente no iba nadie. Soy la señora Lovat y vengo a ver a mi hijo, dijo con obstinación. Era evidente que en aquella institución, fuera lo que fuese, no esperaban oír tales palabras. La chica la miró fijamente, hizo un gesto leve e involuntario con la cabeza que indicaba impotencia y dijo, el doctor Macpherson no está aquí esta semana. Era escocesa también y tenía un acento muy fuerte. ¿Alguien ocupará su puesto? Dijo Harriet en tono terminante. La chica retrocedió, sonriendo indecisa y muy preocupada ante la actitud de Harriet. Bueno, espere aquí, susurró y se fue adentro. Harriet la siguió antes de que la gran puerta se cerrara excluyéndola. La chica miró entonces a su alrededor como si fuera a decir, tiene usted que esperar afuera. Pero en vez de eso, dijo, voy a buscar a alguien. Y desapareció en las oscuras cavernas de un pasillo que tenía a todo lo largo del techo pequeñas luces que apenas disipaban la penumbra. Olía a desinfectante. Silencio absoluto. No, al cabo de un rato, Harriet percibió un grito fino y agudo que empezaba, cesaba y seguía procedente de la parte de atrás del edificio. No ocurrió nada. Harriet salió al vestíbulo a oscuras ya por la noche inminente. Ahora la lluvia era un frío aguacero, silencioso y regular. Los páramos habían desaparecido. Llamó de nuevo con firmeza y volvió al pasillo. A lo lejos, bajo los puntitos de las luces del techo, aparecieron dos figuras que avanzaron hacia ella. Un hombre joven, con una bata blanca nada limpia, seguido por la chica, que ahora llevaba un cigarrillo en la boca y entrecerraba los ojos por el humo. Ambos parecían cansados e inseguros. Él era un joven corriente, aunque parecía ajado en un sentido general. Examinado por partes, las manos, la cara, los ojos, era corriente, pero tenía un algo de desesperado, como si estuviera conteniendo la ira o la desesperación. No puede estar usted aquí, le dijo en un tono vacilante y agitado. Aquí no hay días de visita. Tenía un acento monótono y nasal, del sur de Londres. Pero estoy aquí, dijo Harriet, y he venido a ver a mi hijo Ben Lovat. Y súbitamente él dio un suspiro y miró a la chica, que frunció los labios y arqueó las cejas. Escuche, dijo Harriet, creo que no me entiende. No voy a irme sin más. He venido a ver a mi hijo y eso es exactamente lo que voy a hacer. Él sabía que hablaba en serio. Asintió lentamente, como diciendo, sí, pero no es esa la cuestión. La miraba con dureza. Le estaban haciendo una advertencia y se la hacía a alguien que estaba asumiendo la responsabilidad de ella. Podría ser un joven bastante lastimoso y desde luego cansado y precariamente alimentado que hiciera aquel trabajo porque no podía encontrar otro, pero el peso de su posición, el desdichado peso de la misma, hablaba por él, y su expresión y sus ojos enrojecidos y cansados por el humo eran severos, autoritarios, para tomarlos en serio. Cuando la gente abandona aquí a sus hijos no vienen luego a verlos, dijo. ¿Ve? No entiende usted nada, dijo la chica. Harriet se oyó explotar. Estoy harta de que me digan que no entiendo esto y lo otro. Soy la madre del niño. Soy la madre de Ben Lovat. ¿Entiende usted eso? Súbitamente los tres estaban unidos en el entendimiento, incluso en la desesperada aceptación de algún tipo de fatalidad general. El joven asintió y dijo. Bien, iré a ver. Yo también voy, dijo Harriet. Esto lo asustó de veras. Oh, no, exclamó. Usted no. Le dijo algo a la chica que echó a correr de pronto a toda prisa por el pasillo. Quédese aquí, le dijo luego a Harriet y corrió tras la chica. Harriet vio a la chica torcer a la derecha y desaparecer, y sin pensarlo abrió la puerta que quedaba a su derecha. Vio al joven alzar el brazo en una demanda imprecación o advertencia, mientras lo que había al otro lado de aquella puerta llegaba hasta ella. Se encontraba en un extremo de un pabellón largo que tenía una serie de camas y cunas junto a las paredes. En las cunas había monstruos. Mientras corría a toda prisa por el pabellón hacia la puerta del otro extremo, pudo ver que en cada una de las camas o cunas había un bebé o un niño pequeño en quien el modelo humano se había desviado del patrón, espantosamente en unos casos y solo ligeramente en otros. Un bebé como una coma, con una inmensa cabeza que colgaba del cuerpo, como un tallo, una especie de insecto de enormes ojos altones entre las rígidas y fragilísimas extremidades. Una niñita completamente borrosa, con la piel derretida y fundida. Una muñeca de gredosas extremidades entumecidas, los ojos inmensos y vacíos como charcas azules y la boca abierta mostrando una pequeña lengua hinchada. Un niño larguirucho retorcido, una mitad del cuerpo escurriéndose de la otra. Un niño le pareció a primera vista completamente normal, pero luego vio que le faltaba la parte posterior de la cabeza. Era solo cara y parecía gritarle. Hileras de monstruos deformes, casi todos dormidos y todos callados. Estaban drogados literalmente hasta la inconsciencia. Bueno, casi callados. Se oía un gemido seco procedente de una cuna cuyos costados estaban cubiertos con mantas. El grito agudo e intermitente, más próximo ahora, seguía crispándole los nervios. Olía más a excremento que a desinfectante. Luego se encontró fuera del pabellón de pesadilla en otro pasillo, paralelo al que había visto primero e idéntico. Vio al fondo a la chica, seguida por el joven, que avanzaron un breve trecho hacia ella y luego volvieron a torcer a la derecha. Harriet echó a correr, oía sus pisadas en las tablas y torció donde lo habían hecho ellos y se encontró en un cuarto pequeño lleno de medicinas y carritos de medicamentos. Pasó entre ellos y llegó a un largo pasadizo de suelo de cemento en el que había puertas con mirillas a todo lo largo de la pared de enfrente. El joven y la chica estaban abriendo una de aquellas puertas en el momento en que les alcanzó. Los tres respiraban con dificultad. —¡Mierda! —dijo el joven, refiriéndose al hecho de que ella estuviera allí. —Literalmente —dijo Harriet cuando se abrió la puerta de una habitación cuadrada con las paredes de plástico blanco brillante, con botones aquí y allá que parecía imitar una tapicería de cuero cara. En el suelo, en un colchón de espuma verde, estaba Ben. Estaba inconsciente y solo llevaba una camisa de fuerza. La lengua amarillenta le colgaba de la boca. Tenía la piel mortalmente pálida, cetrina. Todo, paredes, techo, Ben, estaba embadurnado de excrementos. Un charco de orina amarillo oscuro manaba del camastro, que estaba empapado. —¡Le dije que no viniera! —gritó el joven. Agarró a Ben por los hombros y la chica por los pies. Por la forma de manejarlo, Harriet comprendió que no eran brutales. No era esa la cuestión, ni mucho menos. De esta forma sacaron a Ben de la habitación, pues así apenas tenían que tocarle. Le siguió y se quedó mirando. Estaban ahora en una habitación con lavabos a lo largo de una de sus paredes, un baño inmenso y una plataforma de cemento inclinada con una hilera de grifos. Colocaron a Ben en aquella plataforma, le quitaron la camisa de fuerza y, tras graduar la temperatura del agua, empezaron a lavarle con una manguera conectada a uno de los grifos. Harriet se apoyó en la pared, contemplándoles. Estaba tan impresionada que no sentía nada en absoluto. Ben no se movía. Yacía como un pez ahogado sobre aquella losa. La chica le dio la vuelta varias veces. Cuando el joven interrumpía el proceso de lavado para que lo hiciera y, finalmente, ambos le llevaron a otra losa, donde le secaron y le pusieron una camisa de fuerza limpia que cogieron de un montón. —¿Por qué? —preguntó Harriet furiosa. No le contestaron. Sacaron de la habitación al niño, atado, inconsciente, la lengua colgando, y le llevaron por el pasillo hasta otra habitación en la que había una losa de cemento por cama. Le colocaron allí y se hirguieron los dos y suspiraron aliviados. —Bien, ahí lo tiene —dijo el joven. Se quedó un momento con los ojos cerrados, recuperándose del penoso trabajo y encendió un cigarrillo. La chica tendió la mano para que le diera otro. Se quedaron allí fumando, contemplando a Harriet con aire cansado, vencido. Ella no sabía qué decir. Le dolía el corazón como si se tratara de uno de sus propios hijos reales, pues Ben parecía más normal que nunca, con los ojos fríos, duros y extraños cerrados. Patético. Nunca le había parecido tan patético. —Creo que me lo llevaré a casa —dijo. —Allá usted —se limitó a decir el joven. La chica observaba a Harriet con curiosidad, como si ella formara parte del fenómeno que era Ben, como si fuera de la misma naturaleza. —¿Qué va a hacer con él? —le preguntó. Y luego añadió. —Es tan fuerte. Nunca he visto nada igual. Harriet notó el temor en su voz. —Ninguno de nosotros ha visto nunca nada igual —dijo el joven. —¿Dónde está su ropa? El joven sonrió ahora despectivo y dijo. —¿Va a vestirle y a llevárselo a casa así? —¿Por qué no? Cuando vino, traía ropa. Los dos encargados, enfermeros, asistentes o lo que fueran, intercambiaron miradas. Los dos dieron una calada a sus cigarrillos. —Creo que no entiende usted, señora Lovat. En primer lugar, ¿hasta dónde tiene que ir? Es un viaje de cuatro o cinco horas. El joven volvió a reírse, ahora de la imposibilidad de que lo consiguiera, de ella, de Harriet. Y dijo. —Volverá en sí durante el viaje. ¿Y entonces qué? —Bueno, me verá —dijo ella. Y por la expresión de ambos comprendió que estaba actuando como una estúpida. —Muy bien, de acuerdo. Entonces, ¿qué me aconsejan? —envolverle en un par de mantas sobre la camisa de fuerza, dijo la chica. Y luego conducir a toda velocidad, dijo él. Los tres se miraron en silencio, una mirada larga y grave. —Intente hacer este trabajo, dijo la chica de pronto, furiosa contra el destino. Solo inténtelo. En fin, yo me iré a finales de este mes. —Y yo también. Nadie aguanta más de unas semanas, dijo el hombre. —Muy bien, dijo Harriet. No voy a quejarme ni nada por el estilo. —Tendrá que firmar un impreso. Tenemos que protegernos, dijo él. Pero no les resultó fácil encontrarlo. Por fin, tras mucho revolver en un archivador, sacaron una hoja de papel mimeografiada hace años en la que Harriet exoneraba el centro de toda responsabilidad. Luego cogió en brazos a Ben, tocándole por primera vez. Estaba mortalmente frío. Lo sintió pesado en sus brazos y comprendió la expresión «peso muerto». Salió al pasillo diciendo «No volveré a pasar por ese pabellón». —¿Quién podría reprochárselo? —dijo el joven, cancinamente sarcástico. Había cogido unas mantas y envolvieron a Ben en dos. Le llevaron hasta el coche, le echaron en el asiento de atrás y le pusieron otra manta encima. Solo se le veía la cara. —Harriet estaba con los dos jóvenes junto al coche. Casi no podían verse. Aparte de las luces del coche y de las luces del edificio, todo estaba a oscuras. El agua chapoteaba bajo los pies. El joven sacó del bolsillo de la bata un paquete de plástico que contenía una jeringuilla, un pad de agujas y unas ampollas. —Será mejor que se lleve esto —le dijo. Harriet vaciló y la chica le dijo «Señora Lobat, creo que no entiende usted». Asintió, cogió el paquete y subió al coche. —Puede ponerle un máximo de cuatro inyecciones diarias —le dijo el joven. Cuando estaba a punto de soltar el pedal del embrague, preguntó. —Díganme, ¿cuánto creen que habría durado? Sus rostros eran parches claros en la oscuridad, pero pudo ver que él movía la cabeza al volverse. Luego oyó la voz de la chica. —Ninguno dura mucho, pero este es muy fuerte. Es el más fuerte que hemos visto. —¿Significa eso que habría durado más? —No —dijo él, en absoluto. Como es tan fuerte, lucha continuamente y por eso hay que ponerle inyecciones más grandes. Eso les mata. —Sí, claro —dijo Harriet. Bueno, gracias a los dos. Se quedaron viéndola alejarse, pero se perdió en la húmeda oscuridad casi inmediatamente. Al girar en el camino, les vio a ambos de pie en el porch, escasamente iluminado, juntos, como reacios a entrar. Condujo todo lo deprisa que pudo entre la lluvia invernal, evitando las carreteras principales, pendiente del bulto de mantas de atrás. A medio camino vio que las mantas se agitaban y se alzaban, y Ben se despertó con un grito furioso y se revolvió, y se cayó al suelo del coche, donde empezó a llorar. No era aquel llanto agudo y fino o maquinal que ella había oído en el centro, sino gritos asustados que vibraban atravesándola. Siguió media hora sintiendo los golpes de Ben en el coche. Buscaba una zona de parada en la que no hubiera ningún coche. Cuando vio una, paró, dejó el motor en marcha y sacó la jeringa. Sabía usarla de cuando los otros niños habían estado enfermos. Rompió la cápsula en la que no figuraba nombre de marca y llenó la jeringa. Se inclinó luego sobre el respaldo del asiento. Ben, desnudo salvo por la camisa de fuerza y amoratado de frío, se debatía y se revolvía y se agitaba. Alzó los ojos hacia ella con una mirada de odio. No me reconoce, pensó Harriet. No se atrevió a darle la camisa. Tenía miedo de inyectarle cerca del cuello. Al final consiguió agarrarle y sujetarle un tobillo, le clavó la aguja en la parte inferior de la pantorrilla y esperó a que le hiciera efecto. Tardó unos minutos. ¿Qué sería aquella inyección? Le colocó de nuevo en el asiento y le tapó y volvió a casa por la carretera general. Llegó hacia las ocho. Los niños estarían sentados en torno a la mesa de la cocina y David estaría con ellos. No habría ido a trabajar.